Finalizó la primera edición del Catamarca Fighting Club y tenemos acá el gran ganador con el cinturón ahí en el hombro Misael Barrio Nuevo, bueno Misael, felicitarte por el cinturón y contanos algunas de tus sensaciones de esta gran pelea Buenas noches hermano, antes que nada gracias por cubrir esto y nada, no tengo explicación, como dije en la otra nota es un sueño cumplido, es un sueño cumplido las metas se alcanzan, los objetivos se cumplen, los sueños se persiguen, así que a darle duro, porque yo pude ustedes también pueden, y hace tres años un poco más soñé con estar acá, y esta noche se me cumplió mi debut como profesional en un evento tan grande como este ganar mi cinturón, me voy a casa no creo poder dormir esta noche Más allá del triunfo, la verdad que es hermoso el mensaje que das y de esa sensación de que no cabes dentro de tu cuerpo de la emoción que tenés, a toda la gente que te acompaña se la ve muy emocionada, la verdad, ¿cómo se explica? la verdad, ellos saben, vieron mis lágrimas, vieron mis sacrificios dejar cosas de lado, un poco mis amigos pero ellos entendieron y ahora están acá, conmigo, mi familia mi hija no pudo venir, bueno, porque se pone un poco nerviosa pero ella es chiquita, la amo con mi alma y es uno de los motores que tengo también así que gracias a toda la gente que vino, en especial a todo mi equipo de trabajo Víctor Canata, Ramón Arevalo, Marcio Pizirilo, Daniel Arevalo y a todos mis colegas, a todos, a todos, porque ellos saben todo el sacrificio que lleva esto sé que es difícil, recién bajás de la jaula, tenés todavía el cinturón ahí al hombro pero te puedo pedir un poquito que nos analices la pelea que nos analices arriba, la chumbita fue palo y palo tremendo, como lo dije también recién abajo con chumbita somos amigos arriba somos rivales ahí arriba no se sube a jugar un golpe duele, es peligroso vieron como nos reíamos después de cada golpe pero es porque nosotros nos entendemos ya tuvimos un encontronazo en el rodeo los guantes eran más grandes, era kickboxing esto es diferente esto es profesional, esto es otro nivel y chumbita la verdad que hermano si ves esto te agradezco hermano, sos durísimo seguí así y vamos, los dos por un buen camino así que gracias y seguí hermano así, te quiero muchas gracias Miser por tu tiempo la verdad que no nos queda más que felicitarte por el triunfo de esta noche que sigas peleando por tus sueños gracias por alentar a que toda la gente pelee por sus sueños y el cierre de la nota como corresponde es todo tuyo campeón muchas gracias como le dije, bueno gracias a toda la gente luchen por sus sueños se cumplen, créanme que se cumplen yo pude y ustedes también muchas gracias Miser gracias hermano los sueños están para cumplirse Juan así es sabes que me quedo con esa la palabra de Miser a él y la verdad habría que ponerse de pie y aplaudir reconoce a los rivales reconoce a la gente que lo ayuda va detrás casisivamente podríamos decir detrás de su sueño de sus cosas de su sacrificio el reconocimiento para con la familia tremendo tremendo la verdad que sí la verdad que sí la verdad que sí